Me fue muy bien, gracias a Dios. No resultó lo que yo esperaba porque los entrenamientos no fueron tan duros como esperaban, pero me fue muy bien. Un orgullo para mis padres, porque mi padre fue mi único entrenador desde pequeño y lo trato de lograr para que él se sienta satisfecho con lo que ha logrado con nosotros. Claro que sí, en octubre vuelo para Monterrey, a la Academia de Ciudad del Carmen, para estar en entrenamientos con ellos. He jugado con él y puedo decir que es un buen pelotero y trataremos de ir para allá también, para el Pacífico.